Yo iba a preguntarte por el tiempo y no sabía cómo iba a ser tu respuesta, Ruso, porque hoy es un día, un amanecer supongo especial, complicado para vos. Digo por la noticia del fallecimiento de Eleuterio Fernández Huidobro. Alguna vez lo definiste como un hermano, ¿no? Es un hermano y voy a contar solamente una instancia de lo mucho que se puede contar. Estábamos en Paso de los Toros, bajo tierra, el Pepe, el Niato, yo, digamos, a media ración, sin sol, respirando ese caldo sin oxígeno que terminó provocándonos a todo el Epoch, que a él le avanzó hasta el final. Y no teníamos conciencia de los tiempos y habíamos abierto una ventanita a la vida reinventando el morse. Habíamos roto la incomunicación. Entonces hablábamos a golpe de nudillo a través del muro. Nos contamos la vida, las novias, la infancia, las enfermedades, con el Pepe y con el nieto. Y un día el nieto me dice que calcula que está por cumplir años. Y entonces, claro, cumplir años, no iba a venir ni la hija, la compañera de él estaba presa también, la madre todavía estaba viva, no iba a venir nadie. Entonces, a la mañana siguiente, a través del muro, le dejé un verso que quedó en la pared. Y es todo lo que quiero decir del nieto. Y el poema decía Y si este fuera mi último poema Insumiso y triste Raído pero entero Tan solo una palabra escribiría Compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!